Hola amigos, soy Yaros39 y vamos a ver la última noticia de Homepage Ubuntu. Tiene 7 horas. Múltiples cuentas, añadido soporte para Linux, email, app, Geary. Aplicación de correo ligero, aumenta juego con nuevas características. Una nueva versión de escritorio Geary, aplicación de correo electrónico ya está disponible y añade una serie de importantes mejoras con respecto a versiones anteriores. Geary, hecha por Yorba, el mismo equipo de desarrollo de foto APT Shotwell, está catalogado como un ligero alternativo a las grandes voluminosas aplicaciones como Thunderbird o Evolution. Se necesita mucho de su inspiración de los clientes Mayweb como Gmail. Para ello organiza su correo en conversaciones en lugar de temas, al tiempo que añadir un poco de funcionalidad incluyendo soporte de escritorio Ubuntu en proceso. Gmail y Yahoo Mail son compatibles fuera de la caja con manual y map puesta a disposición de otros proveedores. Así que esto es lo que es Geary. Pero lo que tiene de nuevo esta versión, vamos a echar un vistazo. Vamos a ver la foto, vamos a ampliarla, a ver qué pinta tiene. Pues tiene una interfaz sencillita aparentemente. Si viene cómo instalarlo, lo probaremos. Entre un montón de correcciones de estabilidad, errores y rendimientos, Geary 0.3 trae soporte de múltiples cuentas incluyendo un editor de cuentas. Sus propias respuestas se muestran ahora en conversaciones. Marcar como spam opción, capaz de mostrar Gmail importante de la carpeta. Nuevos atajos de teclado para marcar y protagonizar por mensajes, antecedentes de descarga de mensajes. Aquí viene cómo establecer las cuentas. Conseguir Geary 0.3. Si usted ha tenido suficiente de Evolution o si está cansado de Thunderbird, ¿por qué no darle una oportunidad a Geary? Geary 5.0.3 está disponible para Ubuntu 13.04. Los usuarios lo pueden instalar directamente desde el centro de software de Ubuntu. Simplemente pulsa el botón de abajo para hacer eso. Bueno, si estás usando Ubuntu 12.10, entonces primero tendrás que añadir el PPA que contiene Yorba Geary. Pues vamos a hacerlo. Vamos a incluir... A ver, voy a abrir el ScreenCain. Vamos a añadir los repositorios, porque yo tengo la 12.10. Add repository. Bueno, ya sabéis que yo lo hago así porque tengo un alias, pero es sudo apt-get repository. A repository PPA, dos puntos, Yorba, Yorba, barra PPA. Vamos a ver si lo he escrito bien. Ahora hay que hacer update. Lo mismo, hay que escribir sudo apt-update, pero yo tengo un alias que me lo hace escribiendo solo update. Tarda un poquito el update, porque ya tengo muchos repositorios, la verdad. Y vamos a probar este software nuevo de correo, la nueva versión. Que yo la verdad es que no la he utilizado nunca. No la conozco. Vamos a ver qué tal está. Voy a mostrarla sin haberla probado antes. Cosa que es peligrosa, porque luego no funciona y queda el vídeo fatal. Pero esperemos que funcione bien y le echamos un vistazo. Geary 0.3. A ver, yo no voy a cambiar Thunderbird. Porque Thunderbird para mí es un gran gestor de correo. Es el que utilizo. Pero por probar, para mostrarlo y tenerlo en reserva, como digo yo, nunca está de más. Hay que probar todo el software de Ubuntu, que para eso tenemos tanta variedad. No hay que enclaustrarse, pero luego hay que utilizar los mejores programas. Yo Thunderbird lo utilizo como gestor. Tengo 5 cuentas de correo, más lo utilizo como lector de noticias. O sea que eso no me lo da ningún otro gestor de correo. En Ubuntu. Así que para mí Thunderbird, number one. Pero vamos a echarle un vistazo a este programa Geary. Está tardando en cargar el repositorio. Ahora también tengo un alias para la instalación. Habría que escribir sudo apt-get install-geary. Pero yo solo tengo que escribir install-geary. Eso si sabéis, si queréis saber cómo se hace, pues mirad mis vídeos anteriores, que en uno lo explico. Cómo establecer los alias. Los alias se establecen en el archivo oculto de nuestra carpeta personal. .base-rc Ahí se escriben los alias. Se escribe por ejemplo, alias install igual a sudo apt-get install. Y luego solo tienes que escribir install y te ahorras toda la línea de escritura. Para quienes instalamos muchos repositorios, pues son atajos. Hay que escribir mucho menos. En vez de escribir sudo apt-update, pues pongo update y me lo hace igual. Y además lo tengo, además, los alias configurados como sudo apt-fast. Que lo hace más rápido con ese comando. Esto ya lo he explicado varias veces. Pero como está tardando el repositorio, pues lo vuelvo a explicar para hacer el tiempo. Llega un momento en que si instalas mucho software por este sistema de repositorios, pues la actualización de repositorios pues tarda. Porque tiene que leer cada vez que se hace un update, lee todos los paquetes. Y cada vez se van acumulando. Por eso de vez en cuando siempre recomiendo hacer limpieza de PPAs. O de apt-update con un programita que hay muy interesante que ya lo habré comentado. Que se llama B-Bitch. Es como una escobita. Y nos limpia todos los repositorios que tengamos inactivos o desactualizados. Y nos agiliza esta acción de update. Y si no se hace manualmente, nos vamos a orígenes de software. Y aquellos repositorios que no funcionen o tengamos desactivados, los borramos. Ya está leyendo. Ahora sí está leyendo el repositorio. Muy bien. Veis ya, me da error en algunos repositorios. Pues esos los tengo que repasar. Install. Geary. Con Y. Pues ahora lo está instalando. No he probado el enlace al centro del software, pero como dice que es para la 13.04, pues ni lo pruebo. Igual funciona en la 12.10, no se extraña. Porque el otro día, no se con que programa me paso, que el enlace era para la 13.04, pero se me abrió y se me instaló perfectamente en cuenta al Quezal. Ya he explicado en otros vídeos que no me instalo ya la 13.04, porque hasta que no la liberen, no te reconoce el software que hayas comprado. Esto ya está. Entonces, como no puedo instalar los juegos y demás que tengo comprados, pues me esperaré a la liberación para actualizar la versión, porque por falta de ganas no es. Yo ya tendría la 13.04, aunque esté en fase beta. Bienvenido a Geary, introduzca la información de su cuenta para empezar. Bueno, vamos a ver, vamos a minimizar las demás ventanas para centrarnos en Geary. Esto es Thunderbird. Ah, tiene aquí otra ventana. Bueno, aquí nos dice, introduzca la información de su cuenta para empezar. Voy a ampliarlo. Esta es la pantalla de bienvenida de Geary. Bueno, pues voy a... Ya me pone mi nombre, YAROS39. Voy a poner... Mi dirección de correo electrónico. Que, como la tengo en YouTube, no me importa que la sepáis. De hecho, si me queréis escribir algún email preguntando algo, yo encantado. Voy a añadir solo esta cuenta. Y a ver cómo funciona el invento. Aquí se supone que es donde nos tiene... Que cargarla. A ver, bandeja de entrada. Lo voy a maximizar. Vamos a ver lo que tarda en cargar. Voy a cerrar Thunderbird. De momento, no me ha leído nada. Aquí tiene una rueda con las opciones. Cuentras, preferencias. Vamos a ver las preferencias. Seleccionar el mensaje siguiente automáticamente. Mostrar previsualización de los mensajes. Activar corrección optográfica. Reproducir un sonido para las notificaciones. Mostrar notificaciones cuando llegan. Correo nuevo. Bueno. Pues no tiene... Ah, ya sale aquí la bandeja de entrada. Tengo que mostrar opciones. Pues bueno, no está mal. Ha sido primera vista. Nos van saliendo... Mira, aquí me informa de que alguien se ha suscrito a mi canal. Pues gracias por suscribirse, amigo. En esta cuenta recibo toda la información referente a mi canal de Ubuntu. No es la personal, digamos. Veis, aquí tengo... Este me ha hecho amigo en Facebook. En mi canal de Facebook, que tengo también canal en Facebook de todo Ubuntu. Para quien no lo sepa, otros suscriptores de mi canal. Mira, Emanuel Licona. Muchas gracias, Emanuel. Cuando se suscribe la gente me da alegría porque eso significa que estamos haciendo algo bien. Otro que se ha hecho amigo mío. Hay mucho Anonymous en Facebook. Pero vamos, yo soy amigo de todos. Otro que se ha suscrito a mi canal. Fallesalem. Bueno, vamos, esto y que me salgo. Y otro nuevo usuario anónimo. O sea, pues bueno, en principio parece que funciona bien este gestor de correo. Tiene una interfaz chulilla. Sale el correo con el resumen y luego el correo. No es que sea una maravilla. Tiene una pestaña destacado. Es importante. Todos. Más. Etiquetas. Y se puede escribir un mensaje nuevo. Pues bueno, quien lo quiera tener como alternativa, está bien. Vamos a ver la versión en la 0.3.0. Bueno, ya habéis visto como se agrega. Pero lo dejaré de todas formas escrito en la descripción del vídeo. Pues nada más amigos. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Ya tenemos un programita.